Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 Hola a todos, bienvenidos a la sección de Cultura y Entretenimiento. Iniciamos hablando de dos jóvenes estudiantes universitarios, oriundos de la provincia, que están dando mucho de qué hablar, pues se unieron para compartir su talento con el público en general, creando la agrupación musical Atrapazuelas. Dos músicos de la provincia se están abriendo espacio en diferentes escenarios de la región, conformando el dúo Atrapazueños, un charaleño y un paramuno quieren en verdad lograr atrapar ese sueño de ser artista reconocidos. Muchachos que quieren llegar muy alto, tienen sus propias composiciones y tienen una línea muy pop, muy baladita pop, y es algo que merece la atención de todos los televidentes y los radioescuchas, los amantes de la música moderna. Si bien apenas están empezando como dúo, ellos a su corta edad tienen cada uno una importante trayectoria musical. Bueno, en realidad fue desde hace poco, puesto que vinimos nosotros aquí al Colegio Guarenta a proponer ofrecer, digámoslo así, nuestros servicios como músicos, para presentaciones cenizadas de bandera importantes, como el Día de la Mujer y cosas así, y pues gracias a Dios se dio esta oportunidad. Y fue para el pasado evento homenaje al periodismo local, en donde estos jóvenes artistas brindaron lo mejor de su repertorio a los comunicadores sañileños, porque para poder alcanzar las metas deben apoyarse de personas que les den ese impulso de seguir adelante. Por primera vez nos dimos a conocer porque realmente nosotros veníamos ensayando mucho tiempo, pero nunca dijimos vamos a darnos a conocer, vamos a ofrecer que nos escuchen, y pues gracias a Dios el profesor nos dio la oportunidad y nos escuchó y pues hoy estamos aquí. Y no era para menos, pues el docente Fernando Martínez augura un buen futuro para estos artistas guarentinos. Vamos a tener una agrupación de corte muy moderno, muy juvenil, para mucho tiempo. Universitarios, pero sin dejar de lado su pasión, la música. Y a continuación invitamos al señor Nelson Iván Ayala para que nos cuente qué va a pasar mañana sábado en el Top 10. ¿Qué tal televidentes de la sección de entretenimiento? La invitación es para que no se pierdan este sábado 13 de febrero a las 6 de la tarde el Top 10. Estuvimos en la ciudad de Bucaramanga en la productora Milton Ochoa. Ellos realizan un noticiero educativo llamado Saber Noticias. Y en este fin de semana ellos van a compartir con el Top 10 un recorrido por Sudamérica. Estuvieron en 8 países, más de 25 mil kilómetros recorridos. Y nos van a mostrar toda la cultura de estos países en este fin de semana en el Top 10. La invitación es para que no se pierdan este sábado 13 de febrero el Top 10. a las 6 de la tarde. Y además regresa a Tele San Gil de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Video Hits. Este 15 de febrero vuelve a Tele San Gil, el programa con los videos musicales de tus artistas favoritos Video Hits. Espéralo, lunes a viernes 5 de la tarde. Hasta aquí todo en cultura y entretenimiento. Gracias como siempre por acompañarnos y por estar conectados con Tele San Gil. Muchas bendiciones para todos y que tengan un feliz fin de semana.